Buenas noches, ¿cómo están? Disculpate el caso, teníamos ahí corriendo de sala en sala. Vamos a esperar unos dos minutitos, un minutito a las personas que se nos va integrando. Recordarles siempre que por favorcito coloquen su nombre, de igual manera voy a empezar a pasar a asistencia. Gracias. Gracias. Andrea Romero. Carmen Leonor. Presente. Carolina Elizabeth. Carolina Elizabeth. Claudia Elizabeth Fuentes. Claudia. Presento. Gracias, Claudia. Daniela Esmeralda. Daniela Esmeralda Villanueva. Presente. Muy bien. Danis Alexander. Presente. Presente. Danis Alexander. Danis. Presente. Muy bien. Gracias. Diana Alexandra. No. Ok. Diego. Rafael. Diego. No está. Gabriela Tatiana. Gabriela Tatiana. No. No. Gabriela Tatiana. No. Gabriela Alexa. Gabriela. Gabriela. ¿Xasne Vanessa? Karen Ivette. Presente. Darla Abigail. Carlita. Keila Merari presente gracias Keila Luisa Allison presente gracias María Gabriela presente gracias tengo tres Gabrielas no me hayan percatado ok María Margarita María Margarita ok vamos a ir abriendo camaritas señoritas y caballeros ya vamos a estar peinando vaya Melvin Eduardo Melvin Eduardo Melvin creo que lo escuchamos Melvin Eduardo René Quevedo presente gracias Melvin René Quevedo Susana Mireya Susana gracias Wendita Andy Marisol no está no está ok Jensi Estefany presente gracias Zenaida Zenaida Fabiola Iber está Xiomara Elizabeth Xiomara 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 muy bien gracias de las personas que les he mencionado perdón de los que he mencionado alguien se me quedó sin mencionar si alguien se me quedó sin mencionar por favor y según esto tengo 14 personas y esto tengo 17 17 15 personas y según esto tengo 1, 2, 3, 4 6, 8, 10, 12, 14 vamos a iniciar con una pequeña dinámica rapidito vamos a tomar los 5 minutos para recortar qué día es hoy qué día es hoy qué día es hoy el día internacional de la mujer y se celebra o se conmemora se conmemora vaya yo creo que es más una manera más para gastar porque creen que solo el día de hoy es el día de la mujer ok bueno hoy es una conmemoración de una situación que se dio hace muchos años en una fábrica donde murieron muchísimas mujeres que estaban luchando por los derechos laborales que ellas consideraban que tenían y pues desde hace más de 70 años se conmemora este día 8 de marzo pero vamos así rapidito vamos a hacer esta dinámica no se me vaya a tardar más de un minuto si quiero saber tres participaciones de la mujer que usted más admira en la vida así que quien quiere comenzar no se si quiere comenzar Xiomara o Wendy o Jensi veo a Jensi animada vamos Jensi escuchamos pregúntale a quien es la mujer que usted más admira en la vida bueno si hablamos de quien admiro pues en lo personal diría mi mamá mi madre porque ha sido una mujer que realmente es un ejemplo para mí luchadora que como nos ha sacado adelante a pesar de las adversidades ella ha estado siempre ahí o sea es mi apoyo mi amiga entonces es la mujer que yo he tenido más de cerca pues en toda mi vida entonces la amo la admiro por todo porque a pesar nunca dice no nunca se ha dado por vencida sino que siempre nos ha sacado adelante siempre nos ha animado siempre me ha dado esas palabras que a veces yo necesito para seguir adelante para cumplir mis sueños mis metas es la que ha estado ahí en las buenas y en las malas entonces por eso esto que vivía es la persona a la que yo más admiro excelente gracias Jensita a ver una participación más de la mujer que más admiran en la vida una participación más una más sin pena sin miedo vaya Margarita la veo ahí animada a hablar cuando era con nosotros Margarita no porque si no me voy a echar la media hora porque no de verdad me gustó su participación pero cuéntenos así rapidito la mujer que más admira pues creo que todos la mayoría me imagino en general siempre pensamos realmente en nuestra mamá por muchas cosas porque al final siempre mi mamá una mamá siempre va a estar ahí para nosotros al final también hasta que uno se convierte en mamá se da cuenta de todas las cosas que su mamá dice por uno y es donde más la empieza a admirar creo que igual sería con mi mamá por muchos aspectos por las cosas que me enseñaron por un mes todos empiezan ahí para apoyarnos y dejen porque lo manda muy bien gracias interesante pues saber que a la persona de la cual pues admiramos y ya lo decía la compañera que siempre está ahí con nosotros si la mamá sabemos de que hay una diversidad de mujeres que también han luchado en bro de los derechos de las mujeres pero sabemos que siempre tenemos a una persona muy muy cercana a nosotros y casi siempre es nuestra mamá la abuelita la tía la prima o con la persona que más nos hemos relacionado Wendita me ha pedido la palabra es que sí como decía usted yo en sí no tengo una mujer por decirlo así porque sí todos decimos nuestra mamá pero es importante también ver el valor de cada una porque cada una en diferente manera cada día lucha por sacar adelante a su familia lucha por salir de cualquier dificultad problema este o sea cada mujer es de admirar pero hay una mujer que también admiro y es María Teresa que ella a pesar de su edad de las enfermedades o sea toda su historia ella aún no le importaba las personas que tengan lepra ella ya anda curándolos anda velando por su seguridad por la de los niños o sea eso es bien importante verdad porque no solo se enfoca este en un solo sector sino que ahí está en todo y mi hija dice que es a mía la que más admira así que ok gracias mi princesa sí como lo lo mencionábamos verdad hay muchísimas personas a las que nosotros podemos admirar qué bueno que también tengamos o reconozcamos ese valor que tenemos como mujeres y que de alguna manera pues debemos de ser fuertes resilientes ante diversos cambios y bueno pues como les mencionaba al inicio es una conmemoración y no una celebración solo déjenme confirmar el dato de compañero René Duarte al parado que ya ya lo ya lo anoté y que llevamos el control por eso es importante que les pedimos la que ustedes lo escriban en el chat de de zoom lo pedimos también en el chat de de whatsapp y también pues les pusimos la asistencia verdad para su participación y de igual manera por eso de repente les pido participación muy bien jóvenes así que el día de ayer dejé una pequeña tarea si teníamos dudas preguntas comentarios algo relacionado a lo que hemos estado trabajando algún concepto que se nos haya quedado en stand by y que de alguna manera querramos reforzar pues podemos tener ahorita al menos cinco minutos en los cuales podamos hacer esta dinámica sino pues daríamos inicio a la temática de este día así que hable ahora o me pregunta mañana a ver alguien que haya quedado con alguna duda algún comentario alguna pregunta nadie me han venido callados que les pasa señor jazús que las pasas y cuantas vaya margarita está bien no a mí me gusta les soy honesta a mí me gusta que ustedes participen que pues si tenemos dudas que las resolvamos porque el objetivo es que ustedes pues aprendan no solo nos quedemos con lo que podemos leer o podemos ver o lo que conversamos sino que también solventar todas esas dudas y al día de ayer pues bien productivo en el sentido de que la clase aunque margarita sienta que se había tardado muchísimo y la estábamos ahí molestando pero no no era en realidad algo negativo por el contrario fue muy positivo porque veíamos el ejemplo de la estrategia que ella estaba aplicando y cómo le estaba funcionando y esto es lo que nos hace que veamos que las estrategias que podemos crear en marketing digital son efectivas siempre y cuando nosotros pues de alguna manera logremos enfocarnos hacia donde vamos y por eso la importancia de hacer ese énfasis de decir qué es lo que quiero hacer cómo lo quiero hacer cuándo lo voy a hacer entonces esa era la dinámica que quería que tuviéramos que conociéramos que aplicáramos que de alguna manera ya vivenciada lo hacemos ya con datos y con información más concreta ahora bien si no hay dudas o preguntas en relación dando seguimiento a la temática que hemos estado abordando y de cómo nosotros podemos lograr posicionarnos en las diferentes redes y los motores de búsqueda vamos a hablar del SEO pero vamos a hablar exactamente Margarita me quedó una tarea usted también dijo que me iba a averiguar que era sí fíjese que se la debo se la debo porque quisiera avanzar un poquito con la temática de ahora lo que voy a hacer es que se la voy a poner en la plataforma para que ahí ustedes la tengan porque sí quisiera avanzar un poquito ¿verdad? bueno hablábamos hablábamos un poco del SEO que es el SEO que es la optimización de los motores de búsqueda ¿cuántos de nosotros hemos escuchado hablar de este concepto? así sin ninguna pena levante la mano o abra su micrófono y diga yo he escuchado o no tengo idea de lo que está hablando ¿sí? yo empecé sobre eso una vez y es para poder que la empresa sea más buscada y hay su forma ¿verdad? esta es como de la forma que estábamos hablando antes sin pagar ok muy bien gracias Gabriela si no me equivoco creo que sí era Gabriela muy bien esa es una manera de poder conocer o poder dar a conocer a la empresa de alguna manera sin tener que pagar precisamente ya vamos a hablar porque hablamos de no tener que pagar ¿qué será eso de un motor de búsqueda? primero desglosemos esto ¿qué será este concepto de motores de búsqueda? así como Google Google muy bien ¿qué otro motor podemos encontrar? ¿qué otro motor podemos encontrar? navegadores navegadores por ejemplo Firefox también puede ser en Facebook Facebook Firefox muy bien Nozilla otros ¿dónde más encontramos motores de búsqueda? perdón Melvin Sí sería Safari otro motor de búsqueda Ah otro motor de búsqueda podría ser Safari ¿qué otro podría ser motor de búsqueda? ¿qué otro podría ser motor de búsqueda? ¿dónde más encontramos motores de búsqueda? ¿dónde más encontramos motores? Yahoo muy bien ¿dónde más? ¿dónde más? ¿dónde más encontramos motores de búsqueda? ¿dónde más encontramos motores de búsqueda? Los encontramos en Facebook en Instagram en TikTok en Twitter en LinkedIn en todas las redes sociales que existen hay motores de búsqueda pero también tenemos otros motores de búsqueda como Google podemos encontrar Mozilla podemos encontrar Yahoo podemos encontrar Bing entre otros motores que existen pero ahora ¿cómo es la relación de mis publicaciones versus la optimización de los motores de búsqueda? ¿cómo será esa relación? ¿cómo será esa relación? ¿cómo logro ¿cómo logro que mi negocio mi emprendimiento cuando Google si se van a Google cuando van a cualquiera de los motores de búsqueda ya mencionados ser de las primeras opciones? ¿cómo creen que logramos eso? ¿cuál creen que será ese paso o esos pasos que se deben seguir para poder ser o estar dentro de esos motores? ¿cuál creen que sea? yo leí en algo del material del material que está perdón el material que está en la plataforma que es como como que envía unas arañitas decidas para buscar ¿verdad? y que se supone que las primeras son las páginas que tienen más popularidad y como más seguidores o las más no sé cómo sería la palabra las más establecidas cosas así ¿verdad? pero más que toda la popularidad y el motor de búsqueda envía como arañitas decida para recolectar información y las primeras que salen siempre son esas y también se puede salir de los primeros pero pagando también hay una forma de hacer anuncios aunque también puede ser orgánico lo mismo salir primero siendo orgánico pero también pagados muy bien ahorita estamos como desglosando Carmencita y pregunto ¿no les molesta que les diga su nombre en chiquito porque algunas personas les incomoda no no me tiene que decir Margaritita Margaritita ok 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 si no les molesta perfectamente sí no no a mí no me molesta para nada este con respecto sería a los buscadores por ejemplo de internet sería como frases claves de búsqueda verdad creando títulos o descripciones únicas para cada emprendimiento podría ser o y una investigación de palabras claves ok les voy a contar una historia y creo que ya se creo que se las había platicado era con respecto a un geoparque que les comentaba no sé si se recuerdan cuál fue el 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 por qué este geoparque no se vinculaba o no aparecía en los primeros motores de búsqueda se recuerdan que les mencioné algo no si les mencioné algo bien les cuento nuevamente este este lugar de hecho antes se lo comenté me acordé era el que les decía que en facebook tenía pocos seguidores pero en instagram tenía una gran cantidad cuál era la situación que estaba pasando este lugar o este emprendimiento era la primera que no utilizaba palabras adecuadas es decir que en una publicación le ponía por ejemplo geoparque y en la otra parque le ponía ay se me olvidó el otro cuál era el otro geoturismo o le ponía otros nombres qué pasa cuando nosotros venimos y tenemos un emprendimiento y no usamos palabras o frases claves lo primero que nos sucede es que nosotros de alguna manera no estamos generando la suficiente información relacionada al momento que buscan una publicación ustedes se fijan que de repente vemos publicaciones que en todas hay una palabra que siempre la usan y a veces decimos por qué la usan si no tiene nada que ver ejemplo de ello las zapaterías muchas veces usan el eslogan muchas veces usan la marca muchas veces usan algo que nos identifica la importancia de definir en los motores de búsqueda es que por ejemplo si creo que Carmen es la del emprendimiento de sandalias Carmen confírmeme si soy yo muy bien Carmen cuénteme qué frases o qué palabras son las que usted utiliza cada vez que usted hace una publicación o quiero ver si como hashtag podría ser sandals o ventas sales todo lo relacionado con con el producto ¿verdad? ¿cómo se llama su empresa o su negocio? se llama confiartisan ok en algún momento en todas las publicaciones usted usa los mismos hashtag siempre trato de variar pero hay cuatro hashtag que siempre prevalecen ok esa esa es una parte bien determinante a veces buscamos variar porque creemos que podemos aburrir al cliente con la misma frase con el mismo hashtag con las mismas palabras pero aquí viene la contraparte acá nosotros estamos buscando hacer uso del SEO que es la optimización para motores de búsqueda porque es importante porque nosotros venimos y escribimos por ejemplo sandalias pero si yo en la siguiente publicación ya no uso sandalias sino que uso zapatos cómodos o zapatos para descansar o siéntete cómoda yo ya estoy variando ¿qué pasa cuando yo quiero buscar en Google quiero buscar en Instagram en Facebook sandalias cómodas no me va a parecer o no voy a ser de las primeras en pocas palabras los motores de búsqueda si nosotros estamos escribiendo contenido adecuado o relacionado más bien contenido relacionado a nuestro negocio es decir como tener como un estándar de palabras tener un estándar de hashtag es decir que posiblemente usted puede incorporar pero tengo cuatro hashtag que esos hashtag siempre los voy a colocar en toda publicación al margen si está o no relacionado con eso lo voy a colocar porque cuando usted viene y busca por ejemplo sandalias nos aparecen diferentes marcas diferentes negocios pero nosotros no aparecemos y es precisamente por eso entonces cuando yo les ponía el ejemplo de este lugar aparecía otro tipo de cosas y de hecho era bien interesante porque incluso ella utilizaba por ejemplo frases como Sibar Travel senderismo y eran palabras relacionadas a otro tipo de negocios que de alguna manera si tenían algún tipo de vinculación sí pero no nos interesaba en ese momento el otro negocio nos interesaba el posicionamiento que tenía precisamente este negocio ahora bien cuando nosotros estamos hablando del SEO o la optimización de los motores es que cuando nosotros hagamos una publicación tengamos claridad de qué palabras o qué frases voy a estar incorporando en esta publicación usted me puede decir es que mire la publicación está muy saturada me va a quedar probablemente si la publicación le quede muy saturada si la llenamos de hashtags probablemente usted puede usar entre 4 5 6 7 hashtags que sean los hashtags que usted siempre va a utilizar una frase que siempre la va a identificar es decir que usted puede poner nuevos zapatos nuevos estilos nuevas sandalias nuevos colores pero usted siempre va a usar por ejemplo la frase un ejemplo sandalias a tu comodidad o sandalias que te brindan tranquilidad un ejemplo no sé no sé cuál es el que usted estaría relacionando y otro ejemplo podría ser si por ejemplo tomamos el caso del que nos mencionaba ayer Margarita que había relacionado al curso en Sonsonata entiendo que hay diversas instituciones donde brindan servicios de capacitaciones de formación entre ellos creo que está Agape está la ESPE está en otros lugares si usted viene ahorita y busca cursos de X cosa de electricista los primeros que le van a aparecer en los motores de búsqueda probablemente sean estas instituciones que yo le he mencionado o probablemente sean otras instituciones ¿por qué? porque ya hay un estándar de palabras o frases las cuales se están utilizando en pocas palabras lo que le quiero decir es que cuando nosotros vamos a hacer uso de la optimización de estos motores de búsqueda debemos de tener claridad hacia dónde voy y como yo ya tengo claridad hacia dónde voy yo debo de tener un estándar definido de qué palabras son las que siempre deben de prevalecer o se deberían de mantener porque esas palabras son las que me van a ayudar a posicionarme claro que usted no va a buscar tampoco palabras que sean demasiado como decimos en buen salvadoreño demasiado rebuscadas o palabras que le vayan a costar a nuestros usuarios nuestros consumidores nuestros clientes entender si nuestro buyer persona no habla inglés no le vamos a poner palabras o frases en inglés si nuestro buyer persona nuestro segmento si es más por ejemplo no le puedo poner la frase asteric si no sabe el cliente que es asteric me explico entonces yo tengo también que usar palabras las cuales estén adecuadas a mi segmento o a mi buyer o a mi grupo de personas a quien me estoy dirigiendo como usted lo quiera llamar en este momento entonces usted tiene que tener esa claridad de cómo usted va a poder hacer que cuando alguien piense en zapatos o piense en fortalecer sus competencias en el área de electricidad o piense en accesorios para bebés o piense en un freelance para poder que le lleve sus redes sociales ser de las primeras personas que aparecen ejemplo de ello veamos vamos a tomar nuestro celular o nuestro dispositivo que tengamos a la mano y busquemos en la red social o uno de los motores que te busque algo en particular que esté relacionado a lo que usted o ya tiene de negocio o que usted quisiera tener vámonos a Google para que seamos todos de manera uniforme vámonos a Google y por ejemplo en el caso de Margarita que busque lo relacionado a electricidad y a cursos en el caso de Carmen que busque cosas relacionadas a lo que ella hace a lo de Jen a lo de Daniel busquemos algo relacionado ya sea si hay un negocio genial y si no veamos que es lo primero que nos aparece que vamos a tener hoy le voy a dar más tiempo le voy a dar 59 segundos ah no era el revés verdad ok un minuto exacto para buscar información relacionada solamente busque la palabra dele enter o dele buscar y ahí dejemos que nos arrojen los resultados Google gracias a los que ya estamos trabajando llevamos 20 segundos 25 segundos qué palabra dijo que buscara una tiene que ser no puede ser como otra palabra como una frase tiene que ser solo la palabra por ejemplo yo he puesto curso cuarta categoría verdad porque ese es el punto y póngale son sonate póngale son sonate ajá y deje que le arroje resultados la otra pregunta que me hacían perdón que no la escuché ¿qué era lo que teníamos que buscar? ¿Hola? ¿qué era lo que teníamos que buscar? algo relacionado a su negocio o a su posible negocio es decir si usted se dedica por ejemplo a venta de de lapiceros busque venta de lapiceros y veamos cuáles los primeros resultados que nos arrojan yo le puedo decir ya los mil ya ahorita ahorita cinco segundos más cuatro tres dos se nos acabó el tiempo si le dimas ya minuto y medio le dim Dios mío muy bien ¿quién quiere comenzar? ¿quién quiere comenzar? ¿quién quiere comenzar? ¿quién me pidió la palabra? ¿yo quién? ¿Margarita? ¿no? ok vamos la escucho el primero puso productos para bebé y me apareció bebés y niños Walmart compra en línea me apareció Amazon.com artículos para bebé Bebemundo que es una tienda bastante reconocida aquí en El Salvador tienda para bebé y Bebé Crece es todo y lo demás siempre son links para comprar en Amazon y el super select es todo para bebé ok muy bien entonces el primero sería Walmart el segundo sería Amazon tercero y tercero es Bebemundo cuarto Bebé Crece muy bien ok me imagino que le aparece Amazon porque usted de seguro busca productos en esa aplicación ok ok por eso le aparece Amazon sin embargo las que le siguen entonces las siguientes que le deberían de aparecer si no usara a Amazon probablemente sea me decía Walmart Bebemundo la otra Bebé Crece Bebé Store Bebé Landia Bebé Landia todo eso son páginas o son son páginas web son sitios web o son Facebook no son sitios web que también tienen link para llevarte a Facebook y cuál fue la frase que usted puso artículo para bebé sí ok eso era precisamente lo que queríamos ver cuando yo pongo una palabra y como aquí lo estamos haciendo desde el punto de vista cliente verdad el cliente muchas veces no sabe de todo esto lo que él busca es que usted logre satisfacer la necesidad que tiene en ese momento entonces el cliente a lo mejor solo va a buscar artículos para bebé va a buscar accesorios para bebé y etcétera lo primero que se le ocurra entonces las palabras relacionadas deberían de estar ligadas precisamente a esto entonces a mí no se me hubiese ocurrido ponerle artículos para bebé o sea yo le hubiera puesto accesorios para bebé entonces son ese tipo de palabras que nosotros decimos deben de estar relacionadas a algo en particular entonces si se fijan perdón si se fijan hay una relación de artículos accesorios y bebés entonces eso es lo que hace que cuando el cliente viene y busca ya sea en google en facebook en instagram o la red social que esté buscando sea de los primeros porque habrá sido walmart de los primeros y no bebé mundo porque habrá sido walmart y no bebé feliz creo que era el otro que me decía no no me recuerdo bebé crece ah bebé crece ok porque no no fueron estas empresas ah porque de pronto quizás no estamos utilizando la cantidad de palabras o frases claves o precisamente por eso no son de los primeros sin embargo sin embargo están dentro de los primeros 10 en el motor de búsqueda ¿por qué? porque también toma otros elementos ubicación geográfica toma la frecuencia toma muchísimos elementos que en el motor de búsqueda facilita ahora bien por ahí nos hacía la pregunta mire y eso tiene que ser de pago o no tendría que ser de pago acá al margen de cómo lo estamos relacionando nosotros lo primero que debemos definir es las palabras exactas que necesitan ¿sí Karen? ¿Karen? nada disculpa ah ok por ejemplo lo decíamos con el ejemplo de este geoparque ¿qué pasaba con el geoparque? la persona que estaba administrando las redes lo que hacía era colocar cosas relacionadas a por ejemplo el salvador punto com cosas relacionadas a turismo en el salvador turismo interno turismo local claro estas palabras que ella estaba utilizando si bien es cierto eran palabras claves pero como ella lo estaba más estaba usando más palabras no propias o frases propias las cuales lo vinculaban a otro tipo de páginas es decir si relacionadas a pero no bajo el objetivo que estaba buscando entonces por eso era que cuando se buscaba en el motor de búsqueda por ejemplo el lugar del emprendimiento el emprendimiento aparecía de hecho uno similar al de ella más no el de ella y cuando vimos las redes sociales cuando empezamos a ver las métricas y cuántos seguidores tenía el otro lugar tenía un número más pequeño que el que este emprendimiento estaba teniendo en relación a los seguidores entonces ¿cuál era el problema en ese caso? que no estábamos usando una palabra clave adecuada la cual que no nos estaba permitiendo poder llegar a todos esos clientes o consumidores voy a pasar rapidito lista de las personas que no hayan estado para continuar está por acá me abren rapidito el micrófono porque si no le voy a poner mi asistencia Gabriela Tatiana está por acá buenas noches presente ok Gabriela Alexandra está por acá Gabriela Alexandra ok Yavin Vanessa presente ok está por acá Carla Vigail está por acá Fabiola muy bien Fabiola si está acaba de unirse ok perfecto bien continuando era precisamente por eso que tenemos que tener palabras clave definidas es decir que si mi negocio se llama voy a tomar ahorita un nombre bebé feliz siempre debería de incorporar la frase bebé feliz si la puedo hacer hashtag haga la hashtag también no hay problema y en el caso de los hashtags tendríamos que utilizar justo esos hashtags que de alguna manera estamos ocupando que hemos estado trabajando y que debemos de tener precisamente ya en nuestra en nuestro haber es decir que siempre debería de existir a ver un ejemplo más para ir avanzando un ejemplo más de lo que encontraron un ejemplo más por favor hola hola nadie más y que haré yo rápido vaya mire este yo puse curso cuanta categoría son sonate y cabal como dijo usted salieron los cabalos que usted dijo ya ya la había buscado usted dice sale ágate es otra información profesional de ágate dice insafor .org también me sale nueva idea son sonate que no sé estaba hablando de quizás alguno pero es publicación de facebook y me sale una página que se llama ferizal me sale otro que siempre más que todo solo ágate me sale casi no sé si será porque yo vivo aquí cerca de ágate te digo no sé si será por la ubicación porque a veces a veces siento que los resultados en base también como de hecho los resultados siempre se los va a tirar en base a eso pero recordemos que hay otro detalle bien importante que debemos de tener en consideración cuando nosotros estamos trabajando o comprando publicidad usted puede estar en México en Guatemala en otro país pero como usted ha comprado publicidad para El Salvador para Sonsonate para Huachapán o Santa Ana le va a aparecer justo esas publicaciones que es lo ideal entonces aunque yo esté generando publicaciones de paga cuando yo me meto al motor de búsqueda del que ya hemos hablado tengo muchísimas más posibilidades de ser de los primeros que le aparezca porque le hacía yo mención de que buscáramos precisamente palabras claves porque ayer usted me dejó con una intriga bien grande cuando me dijo del tema del curso y que cómo había llegado lo primero que hice en la mañana cuando tuve un poquito de tiempo porque me dejó sonando esto Margarita fue buscar fue buscar porque sé quién son Sonsonate instituciones y ser de formación que brindan este servicio entonces me llamó la atención por el hecho de que cómo es que quería ver la publicación de hecho quería ver la publicación no, no la encontré no la encontré no me apareció ahí me la manda no, el objetivo era precisamente para hacer este ejercicio verdad porque en el ejercicio para en el momento que justo le decía voy a buscar curso de cuarta categoría Sonsonate y no me apareció y busqué en el motor de búsqueda de Facebook y no me apareció entonces probablemente surgieron algunos detalles que no estaban incorporados que no los habíamos visto ejemplo de ello podría haber sido esas palabras claves ejemplo de ello podría haber sido que no teníamos definido hashtag que no teníamos definido algunos otros elementos que cuando buscáramos que cuando buscáramos en el motor de búsqueda lastimosamente no nos apareciera entonces el ejercicio iba de cara a eso precisamente para identificar si lo que usted nos había compartido al buscarlo de manera orgánica me aparecía y no me apareció por eso era el ejercicio pero no es que no es que esté perdido es sino que el afán revisar y reflexionándolo en la en la en el detalle digamos lo que me escribí en ningún lado dice pero en la imagen en la imagen que yo puse se está dice en grande de cuarta categoría pero yo cuando la descripción ahí no se se ve en toda esa descripción que le puse no se ve ahí no le puse no sé si en la palabra tenía que ir ahí eso de si está en cuarta categoría vaya creo que vamos ya creo que ya vamos aterrizando cuando hablamos de la optimización ok pude haber tenido una publicación donde tenía toda esa información y el banner o el flyer que diseñé estuvo genial y fue atractivo generó interés pero aquí viene la contraparte que estoy haciendo con esta publicación para que de verdad sea atractiva y cumpla con todos estos elementos cuando hacemos marketing digital porque ya decíamos probablemente la publicación nos resultó y ha sido fabuloso el engagement que ha tenido en este momento sin embargo cuando yo jugué justo cuarta categoría curso son sonato a mí no me apareció porque las palabras elementales o las palabras claves no estaban es decir que usted puede tener su video y en el video pueda repetir diez mil veces electricista de cuarta categoría pero si en la descripción o en más que todo en la descripción que estamos poniendo o en el texto que estamos colocando en la publicación no tengo palabras claves volvemos volvemos a lo mismo y y si voy a buscar la hora lo edité y le puse la palabra ok mañana mejor mañana porque así optimizamos el tiempo porque ya ven que ya vieron la hora a ver ok ok entonces ese es el el objetivo de definir una palabra clave cuando nosotros estamos buscando en nuestros navegadores cuando nosotros estamos viendo en en los buscadores y por qué de la importancia saber utilizar palabras adecuadas palabras relacionadas al emprendimiento o al negocio y que este que cuando ya venga usted a buscar o hasta realizar una búsqueda determinada este en realidad pueda llegar directamente hasta donde nosotros queremos no sé si alguien mandó algo al chat creo que alguien mandó algo al chat quiero ver un segundito quiero ver ah esta es la señal ok Wendy no se preocupe Wendy entonces ya nos se integra nuevamente muy bien ok bien como les mencionaba quisiera escuchar una participación más de relacionado al a los motores de búsqueda lo que encontró lo que buscó no ok bien entonces vamos a retomar ya para para ir viéndolo así en la parte teórica un segundito un segundito ok bien acá en los motores de búsqueda muy bien decíamos que el SEO es la optimización de los motores de búsqueda para el proceso de mejorar ya sea su sitio web y a poder atraer más visitantes a través de los motores de búsqueda en sencillas palabras tener palabras claves o adecuadas relacionadas a nuestro negocio emprendimiento el cual siempre las coloquemos para que cuando alguien busque una publicación o busque algo relacionado seamos de las primeras opciones que tenemos y ya lo decíamos ¿verdad? podemos encontrar motores como Yahoo Google Bing y en esto pues encontramos como aquellas palabras o esas respuestas como más útiles y confiables y por eso que cuando Margarita decía que son como aranguitas ¿verdad? que nos mandan claro es una red la que está vinculando algo relacionado no quiere decir que porque usted puso una palabra tiene que ser exactamente esa probablemente las palabras que más se relacionen o los sinónimos también van a ayudar cuando usted esté realizando una búsqueda y luego vemos veíamos el ejemplo que si buscamos por ejemplo inglés corporativo vamos a encontrar como los primeros que aparecen en el motor de búsqueda y hagamos el ejercicio si usted ahorita busca inglés corporativo va a ser de los primeros que le va a aparecer ¿por qué? porque ya hay palabras claves ¿cuáles palabras podemos identificar de acuerdo a esta imagen jóvenes? ¿cuál es la palabra clave o palabras claves que encontramos? inglés corporativo y clases clases de inglés encontramos inglés un software encontramos un software hablar inglés encontramos aprender inglés gratis me encuentro la palabra gratuito bueno ya por ahí va a estar entonces encontramos diversidad miren aquí encontramos becas encontramos San Salvador cursos que encontramos cursos de inglés clases de inglés aprender y se fija que la palabra fue o la palabra clave que en ese caso buscó el usuario fue inglés corporativo entonces por eso es que es importante tener así como bien definida esa palabra cual nosotros estamos aplicando y cuando decimos que hacemos nuestra estrategia SEO nos ayuda primero para hacer una investigación de esas palabras claves que nosotros necesitamos incorporar ya sea en nuestros nuestra estrategia de marketing digital nos ayuda a poder crear contenido con palabras claves que van a estar vinculadas o van a estar alrededor y luego nos ayuda a optimizar el contenido en torno a una palabra clave esta también nos va a ayudar a poder promocionar nuestro contenido y a generar esos enlaces o lo que estábamos hablando esa arañita verdad esa vinculación que de alguna manera estamos teniendo entonces si se dan cuenta era justo lo que estábamos hablando en relación al contenido a todo lo que hemos visto como estrategia SEO que nos lleva de un punto A a un punto B ¿cuál es ese punto A? el punto de partida donde nosotros tenemos definido ya un objetivo una estrategia un buyer una meta ya tenemos un segmento ya tenemos ¿dónde lo voy a hacer? es decir la red social ¿cómo lo voy a hacer orgánico o con publicación pagada? ahora viene ¿qué contenido le voy a incorporar? dentro de este contenido voy a incorporar esas palabras claves que no deberían de faltarme en todas mis publicaciones tanto palabras claves como los hashtags entonces por eso es importante que definamos un hashtag en particular que siempre esté relacionado todas sus publicaciones es decir que siempre debe aparecer para que cuando nosotros vengamos a generar algún tipo de contenido o querer encontrar algún tipo de información que lo hagan nuestros usuarios nuestros clientes nuestros posibles leads o nuestros posibles clientes potenciales se les facilite llegar a mi a mi negocio o a mi emprendimiento es decir que cuando busquen por ejemplo community manager a los primeros enlaces que lleguen ¿a quién creen que tendría que ser? ¿a quién tendría que ser? a ver ¿quién es la persona que está trabajando el tema de redes sociales? ¿o quiere emprender en eso? Wendy creo sí yo me recuerdo que Wendy o ya no Wendy ya me arrepintió no es broma es broma sí nuestro objetivo es que cuando alguien busque una asesoría de marketing cuando alguien busque una persona que le administre sus redes cuando alguien busque que alguien le logre a generar estrategias para el posicionamiento de sus productos o servicios que las primeras opciones sea ya sea el sitio de Wendy la publicación de Wendy yo no yo no yo no yo no administro páginas en sí lo que hago es publicidad en general videos es publicitario ya sea con mi voz o con voz de hombre de caballero perdón ok ese ese ah ok ya entonces sí voy a retornar o o reestructurar lo que estábamos hablando entonces si en este caso alguien viene y busca quien le puede hacer un video o que le haga una publicación o una publicidad de un producto o un servicio en particular para que se lo graben off o en on que se yo ya sea tanto personajes femeninos o masculinos de niños o adultos pues que la primera opción que aparezca en este caso sea bueno que sea lo que ella el trabajo que ella hace es decir que en este caso si ella tiene una página donde ella se promociona que hace este tipo de trabajos la primera opción que sea ella que sea de los primeros diez o los primeros cinco todos queremos estar en los primeros lugares en los primeros cinco lugares ¿por qué? porque usted sabe que cuando busca un contenido en un motor de búsqueda en Google por ejemplo el primero que usted ve es el primero que le aparece porque usted dice este es el que me ha parecido porque es lo más acertado lo más cercano y si ustedes se fijan ahí mismo Google le dice hay diez mil veinte mil treinta mil resultados relacionados a pero imagínense aquí viene otro detalle ya lo mencionábamos que era el tema de la ubicación geográfica los contenidos entre otros elementos que vienen al final a sumar al momento que nosotros hacemos una publicación o un contenido de telunga y esto cuando nosotros venimos y decimos ah bueno creo que es momento que quiera pagar publicidad y esto va para todas las áreas no se preocupe que tomo los ejemplos que son como las que más me recuerdo o las que más me participan entonces son las que tengo como más en presente verdad pero sí me gustaría que también las demás personas integren sus emprendimientos o sus ideas para que también podamos ir haciendo ejercicios y lo vayamos relacionado entonces cuando vemos que estas palabras que estamos utilizando nos pueden generar algún tipo de vínculo se nos va a facilitar como ya les mencionaba crear ese contenido que gire en torno a esas palabras claves y a lo que nosotros queremos lograr así que preguntas dudas comentarios interrogantes que ha surgido de esta temática señoritas y caballeros quisiera escucharlas y escucharlos alguna participación o nadie digamos para promocionar yo digamos lo de como decía usted la publicidad ya sea con voz masculina o femenina un hashtag en sí que podría ser así bien como quien dice vengan a mí ok por ejemplo podríamos pensar en algún hashtag como por ejemplo locución quiero ver doblaje podríamos utilizar otro hashtag como por ejemplo nueva voces que se yo o voz no se me ocurre uno ahorita Wendy no le podría dar uno así exactamente pero sí podríamos ir pensando déjame ser tu voz esa podría ser una frase o una palabra clave que podríamos tener como relacionada déjame ser tu voz podría ser un lema o un eslogan perdón sí un lema que tengamos que siempre incorporemos en nuestras publicaciones y que de alguna manera este este eslogan de alguna manera siempre esté relacionado a nuestro contenido por ejemplo un hashtag que podría ser voz podría ser como le mencionaba doblaje o sea se me vienen a la mente una cantidad de elementos pero tendríamos que sentarnos directamente con Wendy identificar algunos elementos relacionados para poderle decir mire Wendy deberíamos utilizar estos y estos hashtags o podríamos utilizar estas y estas palabras Gabriela sí bueno no sé si te pueda funcionar pero también hay una aplicación que se llama meta hashtag donde puedes como evaluar las competencias y ver más o menos los hashtags que están usando las personas que se dedican a rubros similares yo la utilizo y la verdad es que medio medio me ayuda cuando me quedo sin idea de qué hashtag utilizar ok solo que aquí debemos de tener en consideración si es una muy buena herramienta sin embargo no perdamos el enfoque que estamos tratando de tener que nuestra estrategia de marketing digital también lleve incorporado una estrategia SEO que esté relacionada con nuestro negocio y el objetivo es que no voy a usar tampoco hashtag digamos que si encontramos a un locutor y vemos que este locutor usa cierto hashtag no podríamos irnos con esos ciertos hashtags que utiliza o tomar solo esos porque entonces a quien le estaríamos generando contenido a Wendy o al locutor que en este caso ya los utiliza entonces ahí es donde tenemos que evaluar qué palabra voy a utilizar y cómo las voy a relacionar ya sea como hashtag o como las mismas palabras claves que estamos buscando vincular y poder generar esta estrategia entonces si es una muy buena opción sin embargo habría que evaluar bien qué palabras voy a incorporar para no caer en un error donde en vez de sumar vamos a restarnos no sé si habría que realizar bien eso muy bien alguna otra pregunta que tengamos dudas comentarios no yo solo que si si tenía yo bastante esa esa duda de eso de las palabras clave le dije justo ahí cuando desde el primer día que le platicé que había hecho eso sigo pensando bueno hablo de palabras clave y que me sería muy bien quizás el concepto que es eso dijo o sea tal vez entendía para qué era pero o sea no sabía bien complicar con este ejercicio que hemos hecho de realizar la búsqueda y esas cosas sí bueno yo voy a probar ya le cambié algo y todavía tengo un día de publicidad me queda ya solo mañana aprovechalo entonces le puse un hashtag y le puse igual de cuarta categoría a ver a ver si hoy sale más y solo lo dejó y solo lo dejó para el municipio de Sonsonate o lo dejó para todo el departamento le dejo eso para que no dice no dice el salvador Sonsonate departamento dice es que lo he dejado así porque realmente donde se va a impartir el curso es aquí presencial en Sonsonate verdad pero igual le dije todo el departamento no solo muy bien entonces si hay hay más oportunidad muy bien así rapidito tres participaciones del aprendizaje de esta jornada tres participaciones o los elijo participen mejor si no los voy a descubrir bueno voy a sacar el primer numerito voy a sacar en mi tómbola quiero ver tengo el nombre de Eduardo si ustedes están viendo mi pantalla ya me acordé Eduardo el aprendizaje de este día ya no vemos su pantalla solo la presentación ah ok no ven mi ah ok Eduardo el aprendizaje de este día ok Fabiola el aprendizaje de este día Fabiola buenas noches hola buenas noches Fabiola el aprendizaje de este ah Eduardo Alvarado era ok después de de Fabiola participa Eduardo Alvarado ok Fabiola Fabi no sé hola hola es que como tengo gripe casi no se me escucha la voz ok si considera que puede hablar hable si no 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 solo voy a decir lo que más me gustó rapidito lo de de eso de que usted dijo de buscar cuando uno busca en el en el como se llamaba en el motor de en el buscador en el buscador en el motor de búsqueda este bien interesante o sea algo que la verdad nunca me había percatado de que cuando uno pone algo que busquen específico le salen como los primeros diez eso nunca lo había visto ok interesante hoy descubrimos algo diferente que era cómo funcionan los motores de búsqueda muy bien gracias Fabi Eduardo Alvarado y vamos a cerrar con Jensi hola este hay que decir lo que entendí lo que usted le comprendió o que le pareció lo más interesante de esta jornada ah pues podría decir que lo más interesante como aquí hay que decir que los lectores que buscan una media que se ponga a buscar y que no solo que no solo que no solo es que se agaza y se agrae de conveniencias que es una página web que el link aparece como orgánico como buscadores de 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 muy bien los buscadores muy bien gracias Eduardo vamos con quien era la otra persona Jensi ay Dios mío si quien era yo si lo tenía en la punta de la lengua y no me acordaba quien era vamos Jensi bueno la verdad bastante interesante bastante conocimiento la verdad la verdad yo es primera vez que que escucho sobre el tema de los motores de búsqueda quizás son que los utilizamos quizás desde muchos años que lo venimos utilizando en nuestros estudios y así verdad pero que importante es poder sacarles el máximo a estos motores de búsqueda y todo quizás nos vamos a lo más común que Google entonces pero que importante es utilizar estas palabras claves y yo lo hablábamos acerca de los negocios y en mis páginas las publicaciones que veo de mi negocio algunas veces no no trato de yo uno considera lo que usted decía tal vez puede parecer que es algo aburrido y que en las publicaciones colocamos lo mismo y lo mismo verdad pero entonces en algunas porque en el ejercicio que hicimos de irnos a buscar realmente me aparecieron otros entonces ahora vengo y digo yo quizás nosotros consideramos que vamos a aburrir a los clientes o en nuestras publicaciones al colocar los mismos textos verdad las mismas palabras entonces venimos y cambiamos y es ahí en donde estamos en el error pero para eso estamos aquí para aprender y realmente es algo que nos va a servir y pues vamos a a mejorarlo en las próximas publicaciones que vamos a tener nuestro emprendimiento así es de que bastante interesante ok solo para para cerrar gracias algo que debemos de tener en cuenta es que pueda que yo pueda poner un texto donde yo hablo de las bondades de cómo cuidar el calzado de las bondades de cuidar los biberones de las bondades de los beneficios que tiene que se pauten conmigo para que yo les haga sus videos o su doblaje que se yo y puedo poner todo ese texto eso no es problema pero abajo por ejemplo deberíamos de siempre mantener esas palabras que nos van a vincular siempre es decir esas palabras y esos hashtags si no yo lo invito a que busque publicaciones de X empresas donde vamos a ver lo que nos habla en general pero abajo vamos a encontrar ciertas palabras ciertas frases ciertos lemas o como usted lo quiera llamar que van a estar ligados a entonces esa pequeña parte es la que no debemos de perder usted puede ponerle toda la inspiración que quiera ponerle al texto de la publicación pero no se le olvide tener esos elementos o esas palabras que le van a venir a sumar al momento de los motores de búsqueda o al momento que haga una búsqueda en cualquiera de ellos entonces eso es básicamente lo que tenemos que tener en consideración tener claridad tener bien definido hacia donde vamos es decir no me voy a olvidar de que yo puedo poner lo que sea relacionado a obviamente no lo voy a aburrir al cliente pero no olvidar esas palabritas que nos van a generar esos enlaces esos contenidos que van a venir a sumar al momento que nosotros aparezcamos o nos busquen un cliente en particular así que jóvenes nuevamente es un gusto vamos a proceder a descansar un poco estudien nos vemos el día de mañana de igual manera si tiene alguna duda mañana me lo consulta y le debo una tarea a Margarita así que feliz noche descansen cuídense y muchas bendiciones nos vemos mañana gracias igualmente buenas noches mañana vamos a contar el resultado de mi anuncio mañana se acaba la serie muy bien gracias gracias